¿Cómo ves este cambio de gobierno? ¿Cómo ves que va a cerrar este gobierno actual con el tema ambiental y cómo esperas que llegue el próximo? Bien, mira, desafortunadamente la gestión de este gobierno que termina el señor Carreras con la contadora Ivette Salazar Torres al frente de la SEGAM, pues simplemente yo pudiera resumirlo en pocas palabras como seis años perdidos. Desafortunadamente, a pesar de todas las denuncias que yo he presentado personalmente, que nunca fueron atendidas, que no están resueltas, el problema de la contaminación atmosférica sigue siendo, a mi juicio, el problema más importante que la SEGAM no quiso resolver. No quiso, ¿verdad? O sea, no es que no pueda, es que no quiere. Y doña Ivette Salazar Torres, bueno, pues es una mujer que desafortunadamente no cumple con los requisitos que debe tener un director de una autoridad estatal ambiental que es tan importante. Ni los residuos sólidos urbanos. Si quitamos a la ciudad capital, que tiene ahora un relleno que está bien operado, nuevo, por una empresa privada, después de eso, todo lo demás son tiraderos a cielo abierto. Los cuerpos de agua están contaminados. La contaminación atmosférica sigue siendo el problema más importante. Los ladrilleros y todos los procesos industriales, me refiero a las calderas de los empresarios, la quema de pastizales. Y todos los autos que no verifica, pues colaboran precisamente. Los camiones que queman diésel sucio, ¿verdad? Muy sucio que nos da Pemex. Todo eso colabora para tener una pésima calidad de aire. Entonces, a pesar de que hay una ruta, ¿cómo se llama este abogado, Luis? Cambio de ruta. Cambio de ruta hizo algunos procedimientos jurídicos que, por supuesto, con todo el derecho que tiene como potosino de estar respirando este aire contaminado, desafortunadamente ni siquiera la red de monitoreo tiene las estaciones adecuadas, el número de estaciones, ¿verdad? O sea, el área metropolitana de San Luis Potosí, a mi juicio, requiere más de 25 estaciones meteorológicas para monitorear la calidad de aire. Eso no existe. Entonces, en pocas palabras, la gestión del gobierno del señor Carreras con Ivette Salazar Torres simplemente fueron seis años perdidos en los que no se avanzó nada, así absolutamente nada. Entonces, pues ya peor que esto, yo creo que ya no hay, ¿verdad? O sea, peor que esta gestión, pues ya no va a haber. Entonces, yo quiero ser optimista, quiero pensar que el nuevo gobernador electo, el señor Gallardo, el joven, digo yo, digo yo, ¿verdad? Porque yo creo que le llevo más de 25 años de edad al joven, al joven Gallardo. No tengo nada contra los jóvenes, por supuesto, mi querido Jorge. Pero lo que sí te puedo decir es esto. Tradicionalmente, el Partido Verde, pues ha dicho que es verde, pero en realidad no lo es. Entonces, ojalá que me equivoque, ojalá que ahora sí el gobierno que encabeza el señor Gallardo, que por cierto, ayer estuvo con el presidente de la República, lo recibió el señor presidente López Obrador y el señor Gallardo pidió que considerara a su gobierno, a este nuevo gobierno, como parte o aliado de Morelia. Entonces, está bien, qué bueno, porque se va a requerir apoyo federal, por supuesto. Entonces, ojalá que el nuevo gobierno quite a la señora Ivette, ya que le den las gracias, que se vaya a su casa, a otra cosa, y que venga alguien que tenga experiencia, conocimiento y compromiso. Porque ustedes, más de un millón de potosinos, ¿cuántos son en la capital? ¿Cuántos habitantes son, Jorge? Pues más o menos ya estamos hablando los dos millones. Bueno, entonces, quiere decir que todos ustedes, esos dos millones de habitantes que están en esta zona metropolitana, tienen derecho a la salud, tienen derecho a un medio ambiente limpio, porque así lo mandata el artículo cuarto constitucional. O sea, no es lo que diga Carlos Álvarez, no, 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 no. Eso es un derecho de los mexicanos, es un derecho humano. Entonces, yo quiero ser optimista y quiero pensar que el nuevo gobierno va a invitar a ese cargo, me refiero a dirigir la SEGAN, y a impulsar realmente todo el gran rezago que hay en todos los aspectos de la gestión ambiental. También las áreas naturales protegidas, también la pérdida de suelo agrícola, la pérdida de bosques, selvas, de matorral, o sea, toda la corteza vegetal que seguimos perdiendo. El manejo de los residuos peligrosos, el manejo adecuado de los residuos de manejo especial. ¿Cuáles son los de manejo especial? Que eso es, casi nadie habla de eso, pero hoy lo vamos a mencionar. Son las llantas, las pilas, las excretas de los animalitos de todas las granjas y los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Si es que hay plantas de tratamiento de aguas residuales en San Luis, yo supongo que sí. Entonces, todos ellos son residuos de manejo especial de competencia estatal. La SEGAM tiene que regular, sancionar, para obligar a todos a cumplir con nuestras leyes, normas y reglamentos. Y en materia de residuos urbanos, el Estado tiene que encabezar precisamente, el señor Gallardo tiene que encabezar un programa de cambio de paradigma. No podemos seguir tirando así, literalmente tirando la basura. La basura tiene energía, tiene nutrientes, con la fracción orgánica se puede hacer composta para recuperar esos suelos erosionados, esos suelos que ya se perdieron. ¿Me explico? Entonces, hay mucho que hacer. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el gobierno que está por terminar, yo a mi juicio, ¿verdad? Esa es mi opinión. Ha sido el peor gobierno en materia ambiental de San Luis Potosí y yo creo que los potosinos no se merecen eso. Yo creo que los potosinos se merecen un gobierno responsable y comprometido con el medio ambiente. Espero, así quiero verlo, así quiero pensarlo, que este gobierno que encabezará el joven, que no por eso, no porque sea joven no quiere decir que no entienda y que no comprenda los graves problemas ambientales. Y el que se dice verde, aunque ya sabemos que es verde de hace dos años para acá, ¿verdad? Bueno, está bien, era del PRD, ya ven ustedes cómo es la clase política, ¿verdad? Se cambia de camiseta, pues así muy fácilmente. Pero bueno, hoy él es el elegido, él es el electo, es el gobernador por el que votaron mayoritariamente los potosinos y él deberá encabezar este nuevo gobierno. Bueno, y por eso pedimos, exigimos todos, no solamente ustedes, yo también, que atiendan el tema ambiental, que pongan a alguien que sepa, que tenga experiencia y que esté comprometido. Que no sea nada más una persona, porque ya por ahí me dijeron que andan sonando amigos de él, que para el gabinete, que a ver, a ver, a ver. No, 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 no. Ya sé que hay que atender los compromisos políticos, sí, pero en el caso del medio ambiente es un tema de salud, es un tema de bienestar, es un tema de cáncer, de leucemia, de retraso mental, de síndrome de déficit de atención en los niños, de insuficiencia renal en nosotros. O sea, es un tema de salud. O sea, no es un tema romántico, no. El medio ambiente tiene que ver con nuestra salud. Por eso es importante que se atienda el tema, que se cumplan con las obligaciones estatales y municipales en el manejo de los residuos. Y lo federal, pues que apoye la federación, ya que dijo el presidente López Obrador que va a apoyar y que este va a ser como si fuera un gobierno de Morena. Bueno, pues excelente. Adelante, que venga la federación y que nos ayude y que ayude. La Sierra de Álvarez tiene, bueno, ya no, es una vergüenza. No se ha declarado área natural protegida. No tiene plan de manejo, pues. Este es el tema. Un área natural protegida no es nada más decir, ya, esto es un área natural protegida. No, no. Hay que hacer su plan de manejo, su programa de manejo para ayudarla, para mantenerla, para enriquecerla y para sacar también provecho de ella. También hay turismo ecológico, pero para eso se requiere una Secretaría de Medio Ambiente Estatal, una SEGAN, diferente a la de Ivette Salazar Torres. De manera que esa es mi opinión. Yo quisiera luego que abordáramos, ya ahorita ya no me da tiempo, pero vamos a abordar el tema de la, yo le llamo inmovilidad. Ustedes le llaman movilidad, pero yo le llamo inmovilidad. O sea, perdemos la vida, perdemos dinero y generamos muchas emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones de todos los vehículos cuando estamos parados, atorados en el semáforo, en el congestionamiento. Entonces, si tú estás de acuerdo, Jorge, la semana entrante abordamos específicamente el tema de la inmovilidad, que así le llamo yo. Bueno, ese es mi comentario el día de hoy, Jorge. Perfecto, pues bueno, entonces está la cita hecha para hablar de este tema también, que es muy importante. Y como tú lo mencionas, Carlos, relacionado con también el tema ambiental y la movilidad, que son temas que tienen que estar muy pegados, obviamente, y que también sean en beneficio de la ciudadanía. Carlos, pues te agradecemos mucho la atención y pues está la cita hecha. Con mucho gusto. Muy buenos días a todos. Gracias. Y nosotros continuamos con más en Plano Informativo. Gracias.